Deadpool siempre fue un personaje muy amado desde los cómics, después de su creación en 1990 por el artista Rob Liefeld y el escritor argentino Fabian Nicieza como parodia del personaje Deathstroke de los Teen Titans, por lo que lo llamaron Wade Wilson en homenaje a Slyde Wilson, que es el nombre real de Deathstroke. Sin embargo, su camino hacia el cine no fue nada fácil, y el actor que lo interpreta en la actualidad pasó por muchas cosas para poder darle las películas que este personaje merecía. Deadpool es un personaje irreverente, malcriado alguien que no caía nunca y hace bromas constantemente de todo lo que ve sin respetar a nadie y ni a la cuarta pared, y eso lo hace ser especial aún sin mencionar sus poderes de regeneración. Su historia en el cómic creció bastante, sin embargo ningún estudio se atrevía a tratar de llevarlo a la pantalla por lo gráfico y turbio que resultaba ser el personaje, pero no fue hasta el año 2000 que el estudio Artisan Entertainment se animó a firmar un contrato con Marvel, para poder adaptar al personaje a la pantalla grande, pero no se llegó a nada hasta el 2004 cuando New Line Cinema comenzó a desarrollarlo. El guionista y director iba a ser David Goyer y el actor que lo interpretaría sería Ryan Reynolds, y esto porque ambos habían trabajado juntos en la película de Marvel Blade Trinity. Ryan, que ya era muy fan de los cómics de este personaje, se enteró de que en los cómics Deadpool se refiere a su apariencia como un Ryan Reynolds cruzado con un Sharpay, una raza de perro, algo muy curioso y gracioso que hizo que quisiera algún día llegar a interpretarlo. Le comentó esto a David y él pensó que Ryan Reynolds era el único actor adecuado para el papel. Sin embargo, en este proceso hubo problemas de derechos con 20th Century Fox y sus películas de X-Men, y el proyecto no avanzó. Pero Fox como sabía que el personaje era interesante lo guardó y en 2005 expresó su interés por el personaje. Este iba a ser un cameo en la película de 2009, X-Men Origins Wolverine, y obviamente Reynolds aceptó la propuesta. Pero esto sin saber que los ejecutivos de Fox tenían otros planes para el personaje. Supuestamente Deadpool solo iba a ser un cameo, pero extendieron su participación y lo convirtieron en el villano final a vencer. Cambiaron toda su personalidad y la esencia misma que lo caracteriza. El actor no estuvo nada feliz con el personaje una vez que se enteró de lo que querían hacer, por lo que quiso abandonar el proyecto. Pero entonces te preguntarás por qué se quedó. Pues porque en realidad se vio obligado a hacerlo. Los ejecutivos de Fox fueron claros y le dijeron, si tú no lo interpretas, otro actor vendrá y te reemplazará. Y como no quería que su personaje fuera por otro rumbo, tuvo que quedarse. ¿Qué amada? Reynolds sí estuvo muy feliz de hacer sus primeras apariciones como un Wade Wilson experto en katanas y charlatán como el mismo personaje. Entrenó mucho y logró tener la apariencia adecuada. Sin embargo, el guión era aburrido, por lo que completó la mayoría de las líneas con chistes salidos de él y luchó por que éstas se quedarán en el resultado. Pero no quiso saber nada de la parte final. Por eso, como mencioné en el video anterior de Wolverine, se contrató a un doble al que maquillaron para las acrobacias y la mayoría de las escenas. Esto fue un mal sabor de boca para el actor. A pesar de que Wolverine no haya sido un total fracaso en la taquilla, sabía que los fans no estaban contentos con el Deadpool mostrado. Por eso, tuvo muchas reuniones y conversaciones con los ejecutivos de Fox para convencerlos de hacer una película aparte con un Deadpool original y mostrando lo que es en realidad. Pasó años luchando para conseguir luz verde hasta el 2013. Pero Fox, sabiendo que ya había fracasado con Linterna Verde, solo le dio 58 millones de presupuesto para una película de superhéroes que requería de muchísimos efectos y una producción muy cara. Por lo que una vez obtenida luz verde, tomó la decisión de renunciar a su pago para financiar la participación de sus co-escritores, Ruth Ruiz y Paul Wernich, quienes originalmente no habían sido permitidos en el set. Este nivel de compromiso, afirmó Reynolds, fue esencial para la calidad del producto. Pero antes de esto, y en 2012, Ryan Reynolds junto a otro grupo de personas, había realizado un corto animado en el que Reynolds grabó la voz del personaje. En este, se podía ver a Deadpool dibujando mientras cantaba. Posteriormente, detenía lo que parecía ser una operación criminal. Este corto fue enviado a 20th Century Fox para que pudieran plantearse lo que sería la película. Sin embargo, este fue rechazado. Pero luego de un tiempo, el video fue filtrado en internet por casualidad. Al verlo, muchos fans de Deadpool buscaron que se lograra la realización del filme. Tanto impactó esta campaña que luego de un tiempo, la película de Deadpool fue confirmada e incluso parte de las escenas del corto fueron incluidas en la cinta. Y según lo que dijo Reynolds, es que si supiera quién fue el que filtró el video, le daría un beso ahí mismo. La estrella canadiense, quien comparte cuatro hijos con la bella actriz Blake Lively, destacó que tanto la falta de tiempo como de dinero fomentaron una creatividad enfocada y un resultado más que satisfactorio. Creo que uno de los grandes enemigos de la creatividad es tener demasiado tiempo y dinero, y esta película no tenía ni tiempo ni dinero, señaló. Esto realmente fomentó el enfoque en los personajes más que en el espectáculo, lo cual es un poco más difícil de ejecutar en una película de cómics, precisó el actor. El proceso creativo más que caótico finalmente se volvió disfrutable. Reynolds incluso confesó que esto le trajo de vuelta a sus años más soñadores. Entonces, estaba tan involucrado en cada micro detalle y le recordó cuánto quería sentir esa pasión, no solo en Deadpool, sino en cualquier otro proyecto. El sacrificio de Reynolds fue recompensado con el éxito de Deadpool en la taquilla, 782 millones de dólares a nivel mundial, cifra que le abriría los ojos a 20th Century Fox y le haría apostar más por películas para mayores de 18 años. Y luego de esto por obvias razones, Fox quería una secuela y confirmó que traería de vuelta a todo el equipo menos al director Tim Miller por haber tenido problemas creativos con Ryan Reynolds. El presupuesto para la película sería de 110 millones de dólares, o sea el doble, y tendría muchos personajes y la acción iba a ser mayor, y terminaría recaudando 785 millones, o sea 3 millones más que la primera cinta nada más. Pero no todo fue color de rosas en el rodaje, Reynolds y su equipo tuvieron que afrontar el problema de un accidente. Joey Harris, la doble de riesgo de Sassy Beats que hizo a Domino, falleció luego de salir disparada de su motocicleta y atravesar una ventana de un edificio cercano al set durante la filmación de la cinta. Era la primera vez que ella participaba en una cinta, pero era una motociclista profesional, sin embargo no le habían dado instrucciones especiales para el cine y había hecho el truco 4 veces con éxito, pero en el último intento perdió el control de la moto según testigos por una mala maniobra. Y lo peor es que no llevaba un casco, y esto por orden del director, pero el caso se resolvió con la familia por separado, obviamente por un pago aparte. Y luego de esto la historia del personaje entró en un trance gracias a que Reynolds y Shawn Levy, quien dirigía la película, no encontraban una idea para traer de vuelta al personaje, hasta pensaron en cancelar el proyecto. Sin embargo, justo cuando todo indicaba que esto no daba para más, llegó Hugh Jackman y le comentó a Reynolds de que quería participar en su película. Un comentario que le iluminó la mente y le permitió pensar en incluir a un Wolverine de otra rama temporal que no tuviera nada que ver con el Logan que vimos morir. Y todo apunta a que la película será un éxito y que Reynolds seguirá llenando sus bolsillos de millones a la vez que le da a sus fans un entretenimiento deseado. Reynolds luchó y luchó por lograr esto y su esfuerzo ha rendido muchos frutos, pero nada de eso hubiera sido posible si se rendía en el primer intento y tal vez Fox si no fuera por él hubiera seguido metiendo la pata y dándole poderes que no son al personaje. Y por eso es importante que si se trata de un proyecto basado en alguna obra y existente, el que lo haga, por obvias razones, sea un fan o alguien que conozca bastante del tema. Reynolds no es tal vez el mejor actor del mundo y tampoco es un prodigio. Desde pequeño aprendió a luchar por lo que quería y afrontar sus demonios interiores. Creció en una familia de clase medio baja, siendo el más joven de cuatro hermanos. Reconoce haber tenido una relación bastante complicada con su padre, un ex policía, ex boxeador y según sus palabras, una mina terrestre a tiempo completo. Por lo que imaginaras cómo lo trataba, era un tipo demasiado duro con él. Eso hizo que crecer en su casa fuera algo nada relajante ni sencillo, provocándole mucha ansiedad. Esa ansiedad empezó a crecer a la misma velocidad de la fama y esto le trajo complicaciones en su carrera. Llegó un momento en el que hasta empezó a automedicarse. El cóctel explosivo lo completaba con fiestas y el alcohol, evadiendo problemas en vez de afrontarlos. Y en gran parte su salvación fue su actual pareja, la actriz Blake Lively. Tras un romance con Scarlett Johansson, con quien se casó en 2008 y se divorció en 2010, llegó Lively y con ella también contrajo matrimonio. Dieron el sí en 2012 y más tarde tuvieron a su sí a cuatro hijos. Y cuando supieron que a su padre le habían diagnosticado Parkinson, Blake le sugirió a Ryan que hablara con él antes de que fuera demasiado tarde para que no queden deudas emocionales. Y así fue, y tristemente su padre falleció poco después de que su primera hija naciera y le puso el nombre James en honor a su padre Jim. Según el actor, se trata de una especie de reconocimiento por las cosas buenas que recibió de él más allá de que fueron pocas. En definitiva, como suele resaltar, prefirió aferrarse a eso por ínfimo que fuera, por el bien de toda la familia, pero sobre todo el suyo. Y hasta el día de hoy, sigue buscando la broma en las cosas para no buscar la tristeza ni el dolor. Y lo mismo pasa con Deadpool. Su vida es difícil, pero las risas siempre están ahí y siempre buscan lo positivo. El dolor nos muestra lo que somos, wey. A veces es tan fuerte que sentimos que morimos, pero no puedes vivir si no mueres un poco. Y ahora dime, ¿acaso sabías todo esto? Respóndelo, cuídate mucho y nos vemos en la siguiente historia. Bye. ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? ¡Inscríbete! ¡I'll be back!